En entregarles a su hijo, sano y salvo, sin ninguna novedad. Algo nervioso y tras 27 días de estar desaparecido, Edgar Rogelio Piña Orellana, de 36 años, se encontró con sus familiares. Está bien, ha sido revisado ya por el personal de Sanidad Nuestro. Estuvo desaparecida desde el 11 de diciembre a las 07 horas en que los familiares han informado su desaparición. Él habita en el sector de Cruz Loma, en el cantón Chordelé. Lo encontraron en la terminal de Quitumbe, al sur de Quito. Policía Nacional aún desconoce el motivo que llevó al ciudadano a trasladarse hasta la capital del país. Tenemos que conversar con el señor para ver qué información nos puede dar. Hay que considerar también su nivel de discapacidad, que es un 83% de discapacidad intelectual. El encuentro se realizó en las instalaciones de la subzona de policía de la SUAI. Entre abrazos y algunas emotivas palabras, Edgar se acogió nuevamente a los brazos de su padre y hermano. Se va agradeciendo lo que hayan ayudas de usted. En tanto, según datos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, en 2018, un total de 246 personas fueron reportadas como desaparecidas. 210 casos ya fueron resueltos y 33 están en investigación. Estos 33 casos son personas que han sido reportadas como desaparecidas a lo largo de los últimos, desde el 2014, que la DINASED se encuentra en territorio en la provincia de la SUAI. Son casos que se mantienen en investigación. En lo que va de 2019, se registraron dos casos. Uno está resuelto. Liliana Llanes, Unción Televisión.